Esta pena botella pa brindar con ella Quiero celebrar mi fortuna También para hacerme algo que es de color blanco Pues me hace cosquillas la uña Hoy quiero enfiestarme, quiero relajarme No quiero molestias ninguna Tampoco que se ragen, quiero que me aguanten Dos o las tres lunas Hoy están con su compa, el que saca el jale Hasta en la luna Yo soy el gordo Duarte, el de Buenavista Así es como yo me presento Mi nombre no lo digo porque en lo que ando Decirlo pa' mi no es correcto Pues muevo muchos cuadros en varios estados Y no crean que son de queso Apenas van llegando y al poco momento los desaparezco Ya me dicen el malo Por eso los cajes me tienen respeto No es que sea presumido, pero esto es lo mío Soy muy bueno pa' sacar jale Quince años trabajando y aunque no me crean Yo nunca pisamos la cárcel Pues nunca he sido lastra, siempre soy honesto Y nunca roba a nadie Me gusta ser directo y solo así en este negocio sobresales Por eso donde quiera gusto me pase o no me le escondo a nadie Para seguir disfrutando quiero que me canten otra vez mi nuevo corrido Pa' descargar mi súper, mi cuerno dorado Que bonito se escucha el ruido Lo dispararía al viento porque ando contento Con hermanos y mis amigos Comen el TR8 y el jefe primito muy pronto los miro Son muy grandes personas que cuento con ellos y ellos conmigo Vámonos pa' huetamo, allá nos juntamos pa' seguir la pera contentos En la ruta de racers o si no en los gallos Allá en el palenque del expo Y todos los talones que hay contra mi gallo yo se los apuesto De veinte mil cincuenta hagan sus apuestas o hasta cien mil pesos Si los gano que bueno si pierdo no hay peo solo me divierto Música Yo también nací ahí en el rancho Me crié con mi abuelo Errando becerros Y ordeñando vacas Me levantaba muy temprano Y como no había carro Encillaba el caballo O a veces zapata Esa siempre fue mi rutina De la casa al potrero Del potrero a la casa Ese trabajo no se acaba Y por más que uno le chinga A un lujo no te alcanza Música Y yo quería tener un carro Mi casa y mi caballo Andar bien arreglado Pa' agarrar muchas guachas Y esto imposible se me hacía En el rancho no podría Solo vivía al día Perdía mis esperanzas Hasta que un día me invitaron Cruzar pa'l otro lado Y allá si había ganancias No la pensé dos o tres veces Con una me convence Yo quería mucha plata Música Como sabían que era de rancho De esos que no se ragan Que muy duro trabajan Por eso me buscaban En los cerros de California Comenzaba mi historia Ya no sembré maíz Sembré la marihuana Ay que bonito se sentía Mis sueños se me cumplían De la noche a la mañana Comencé a ganar mucho dinero Me compré mi carro nuevo Mi casa y varios caballos Cadena con centenario Lo que en el rancho Lo anhelaba Y vámonos hasta Patzingán Michoacán Con pachaco Hay que bailar Los caballos Mi viejo Hoy que me he encontrado el dinero Yo cada vez que puedo En la ciudad o en el pueblo Me han de ver en fiesta En la feria de Apatzingán Me verán muy contento Con la banda de viento Y bailando mis caballos Y ahí le pego el brinco Pa' la perla Y a por su escuferia Me divierto yo un buen rato Y para cerrar todas las ferias Que mejor que sea en mi tierra Mi pueblo de Turricato Ya después de andar enfiestado Y de haberme la curado Me voy para el otro lado Hasta me rizca mi pueblo Ahí es donde está mi mercado Y aunque dejen cargados Para hacer los tratos No hay como mi persona Pues conmigo se andan derechos Y el que me la haga de pleito Lo atiende a mi pistola Aquí se termina mi corrido Mi nombre no se los digo Ni tampoco mi apellido Solo soy pa' mis amigos El Chaco de California Y aquí viene de nuevo Su amigo Gerardo Villas Y su jerarquía ¡Ja, ja, y pa! Y ahí yo aplato a mi gente Morelos A mi gente San Luis Potosí ¡Báilela, báilela! Dicen que no te convengo Que soy mujeriego Y solo pienso en mí Dicen que soy un borracho Soy un mal muchacho Y que te haré sufrir Dicen que soy mal hablado Cocho, soy mentira Yo no soy así Que porque duermo de día Y vivo de noche Eso quiere decir Que yo ando en malos pasos Que soy un maladro Si no un porvenir Que porque me ven de fiesta Gastando dinero Y bailando un caballo Que la banda Que así yo quiero de día Y de noche me siguen tocando Y que una piedra vereta Cuando ando en mi rancho Al viento la disparo Que me va a matar la maña Tal vez el gobierno Me deje encerrado No se preocupen por eso La maña es mi amiga El gobierno es comprado No le hagas caso a tu madre Si es que tú conmigo Quieres ser feliz Conmigo nunca tendrás hambre Ni andarás a pata Y bien vas a vestir Si es que tu madre teme Que te quedes viuda Ya no le deje herederos En el primer día de casados Muchos lo intentamos Hasta ser gemelos Si aún así tu madre te hiciste En catapichearme Por un hombre eterno En todo caso que te casen Con el gran actorje Le dicen chabelo Pero no creas que me voy a rendir Voy a seguir insistiendo Porque si no caes por amor Caes por cansancio Es cierto soy parrandero Pero yo te quiero Pa' que andes conmigo No me importa que me digan Que soy matilón Todos mis amigos A todo hombre un día le llego La mujer correcta Que lo hace cambiar Y yo contigo la neta Si siento cabeza Y me dejo en el car Para mí eres mi princesa La mujer perfecta Que me ha de casar No le hagas caso a tu madre Si es que tú conmigo Quieres ser feliz Conmigo nunca tendrás hambre Ni andarás a pata Y bien vas a vestir Si es que tu madre teme Que te quedes viuda Ya no le deje herederos En el primer día de casados Muchos lo intentamos Hasta ser gemelos Si aún así tu madre te hiciste Y catapichearme Por un hombre eterno En todo caso Que te casen Con el gran asparge Le dicen Chabelo Y aquí viene de nuevo Su amigo Gerardo Díaz Y su jerarquía Las traiciones Vienen siempre de quien nunca imaginabas Y pa'l colmo Suelen ser de un amigo En el que confiabas Y yo di la mano Y me agarraron la pata Quien dicen que la confianza Al hombre lo mata Y es el dicho que un bien con un mal se apaga Yo no creí que me pasara Traicionaron mi confianza Las envidias Y los chismes sin duda Y los chismes sin duda pueden matarte Por esa gente Que les duele que pudiste superarte Buscan la forma más corriente de su entorno Para poder bajarte del más alto trono Pero el listo no se cree de los pendejos Siempre investiga primero Antes de apagar a lo tonto Las envidias Los chismes Y las traiciones Siempre vienen de envidiosos Los icones El error es nunca preguntar Primero escuchen siempre al agladiado Antes de sacar conclusiones Nunca hay que confiar en los apuestradores Que así como hablaron de uno Hablarán de ustedes señores Las envidias Los chismes Y las traiciones Han llevado mucha gente Directito a los panteones Y somos puro que en arte Música Los chismosos Si los quieren distinguir Escucha esto Son los que hablan De este, de otro, de aquel Y también de a menos Los que se sienten mejor Humillando a otros Que andan en burro Y ellos sienten que traen potro De esas personas De inmediato hay que alejarse Solo muestran la sonrisa Nada más para la foto Música Los secretos No a cualquier güey se le cuentan Porque hoy puede ser oreja Y después lengua Cuando no le cuentes nada A tus amigos Tendrán menos enemigos Siempre tomen eso en cuenta Muchas veces Aunque se ve uno grosero Hasta la propia familia Le debe cerrar la puerta Las envidias Los chismes Y las traiciones Han dejado a ricos Pobres Y a la gente Viva Muerta Y así es como le cantamos A toda mi gente De la sierra Copa Tu río A sierra y compa Gerardo Díaz El de las composiciones Yo soy de la sierra Allí es donde vivo Conozco veredas Arroyos Las brechas Que hay entre los pinos En la cuatrimos Un embulo Un caballo O a pie las caminas Y que suene esa tuba Compas y grido Cántele como usted sabe Viejo Pantalón y botas Camisa cuadrada Un cuerno colgado Machete afilado Y pistola apagada No es que sea un malandro Solo ando cuidando La marihuana Beso cuatro meses Con mis compañeros Trabajando duro La siembro cosecho Después la vendo Y a veces la fumo Con un buen mezcal Hay que festejar Lo que hoy dio la tierra De gracias a Dios Que el gobierno no entró Y la mota se vendió Y arriba la sierra Y así es mi compas Gerardo Díaz Arriba la sierra Cocho ¡Uh! Ahí le va El gol ¡Ja, ja, y pa! Hoy que ya hay dinero Bajamos pa'l rancho Venganse mis compas Vanse a la troca A la cuatro por cuatro Que allá en la cantina Cervezas y viejas Me están esperando A ver, cancionero Cánteme un corrido De esos días de veras De los que cantaba Mi compa Chalino Y ustedes me será Sirvanme unas fueras Pa' mí, mis amigos Hoy ando gustoso Pues salió el sustento Para mi familia Después de esta fiesta Compré una despensa Pa' subir un paliva Que gusto de mirar A los hijos gustosos Por ver que uno lleva Me voy y me despido No diré dónde vivo Solo algo le digo Yo soy de la sierra Ahora les voy a contar De un hombre que decía Que era mi amigo Y de una mujer Que creí Era el amor de mi vida El mejor lugar El mejor lugar Era aquí conmigo Pero no valoraste Y tus ojos clavaste Era el que era mi amigo Mil cosas yo de ti Mil cosas yo de ti A él le platicaba Que eras tú la perfecta Que por ti cambiaba Y hasta me casaba Pero así son las cosas Que a él ni le gustaban Pero cuando alguien quiere Si ven que no puedes Y el otro si puede Solo por sentirse Él en todas mías Me dio la chapulineada Él me causó un dolor Más de lo debido Fue su doble traición Porque tú eras mi amor Y él era mi amigo Él me causó un dolor Pero se lo agradezco Desde que tenía un altar Y hoy no te merece Ningún padre nuestro Pero no de morirme Juro que de encontrarme Alguien que me quiera El mejor lugar El mejor lugar Era aquí conmigo Lástima que lo perdiera Y no voy a negar Lo que no me siento Nada bien estando solo Pero sé que estaré mucho mejor De cuando éramos ustedes Pero han de lamentarse Pero han de lamentarse Cuando de mí se acuerde Pero dicen que uno nunca Sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Dicen que al traicionado Le cae su recompensa Pero aunque el que traiciona Es un mejor amigo Somos por capricho Será su castigo Entre la sociedad Dar desconfianza Y vergüenza Él me causó un dolor Más de lo debido Fue su doble traición Porque tú eras mi amor Y él era mi amigo Él me causó un dolor Pero así me agradezco Pues te tenía en el altar Y hoy no te mereces Ningún padre no eres tú Pero no de morirme Juro que de encontrarle Alguien que me quiera El mejor lugar Era aquí conmigo Y lástima Y lástima Y lástima Que lo perdiera Y esta es otra Póngate en el embriagua Otra vez Otra vez Estoy borracho Estoy borracho 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 De sentimientos Porque la mujer Que quiero Me acabas de abandonar Me acabas de abandonar Sin pedo Me da mucho Por llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar No tiene nada de malo Que los hombres no lloramos Es un mito Y llorar 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 Lo voy a hacer Ser menos hombre Cuando un hombre Está llorando Es porque ama De verdad Y es que hasta el hombre Más valiente Estando enamorado Cualquier mujer Lo hace llorar Y si llora No es porque sea cobarde Si el hombre llora Es porque ama De verdad Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar No tiene nada de malo Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Cuando un hombre Cuando un hombre Está llorando Es porque ama De verdad Y llorar Si todo se deja Y de nada Se queja Lo van a joder Porque este mundo Es del vivo Y si eres dormido Te van a comer No hay que confiar No hay que confiar No hay que confiar Si no me confiar Y me ven diferente Y ahora ellos me ladran Y ahora ellos me ladran Esto hay que hacer Ayudar a los compañeros Los que sin dinero Siempre estuvieron Conmigo y usted Y esta es tu tierra caliente Oiga Somos pura finanza Y haces un grito Compadela Y haces un grito 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 Válgame la redundancia Cuando no hay billetes Eres un mengano Pero cuando ya los tienes Te dicen patrón Te llaman hermano Cambian el tú por el don Te ofrecen su silla Para que te sientes Las mujeres Ni se diga Te voltean a ver Dicen que chulo huele No importa si eres casado Nadie te hace el feo Y yo Pero usted quiere Aunque hoy no sobren billetes Nunca hay que olvidarnos De las monedas Porque cuando fuimos pobres Solamente ellas Eran compañeras Ellas con hijas Amigas Y otros dos amigos Que no he de olvidarlo Pues hoy que tengo billetes Me salió más gente Y esto he comprobado Que con monedas Con los amigos Y con los billetes Puro interesado Las monedas Las monedas Y billetes Son muy diferentes Bien de que manera Las monedas Van en la bolsa Y los billetes Van en la cartera Con monedas Puedes comprar Para lo que te alcance Y no para lo que quieras Con billetes Lo que te gusta Lo que anda de moda Y hasta quinceañeras Pero señores La vida No la comprarían Ni con los billetes Ni con las monedas Y ahí le vamos Con mucho cariño Y respeto Para toda la familia Barrera Allá en las calles Durán Ya se fue el jefe Barrera Así comentaba Por los radios Que había muerto Eso se escuchaba Le tendieron una trampa Donde lo esperaba Coburnes Fueran valientes Llegaran de frente Y no en emboscada Una muy fina persona Hoy matan con hazaña Triste se encuentra su gente Allá por las cañas Pues les quitaron A un hombre De mucho respeto Le iba a llorar Mucha gente Pobres e influyentes Y hasta del gobierno Esa sierra de Durango Que tanto quería Feliz con mil doce esposas E hijos vivía Ya no han de verme pasar Por barrancos y cerros Solo les dejo Un encargo Que en mi cementerio Disparen todas sus armas Todos mis muchachos Despidan hacia Barrera Y a los que se quedan Les encargo el rancho Y no se agüente Compa Luis Compa Ari Somos por olvidarte Music viejo Ja, ja, y pa Ahora compa Cuervo Cierra Esta vida es muy bonita Yo supe vivirla Recuerdenme con cariño Amigos y familia Ya todita mi plebada Cuiden mi ranchito De mi no tengan pendiente Voy acompañado Del compa huachito Nos tocó morir ni modo Pero lo más feo Que no morir como quise Fuego contra fuego Me llegaron los disparos En una emboscada Que gusto me hubiera dado Llevarme al contrario Que me asesinaba Ya me voy Ya me despido De mi hermosa sierra Aquí termina Aquí termina la vida Del compa barrera Voy con mi compa El huachito A otra encomienda Esta vez no ocupo Radios Compa Cuervo Cierra Vamos a rendir Las cuentas Al que está Allá arriba Ya toditos Mis muchachos Mendejo un encargo Cuiden mi familia Mendejo un encargo Me puse a hacer bien Las cuentas Y creo que salgo a deber Cuando matan a mi padre La verdad mucho me hundí Cuando quería Había bastante Su vida Luego cobren Y como mi padre Era uno Pero pues como el niño Matando de uno por uno Lo vengué Matando a cien Soy un hombre chaparrito Pero quiero Escuchen esto De que le sirve Ser alto Si poner Muchos pretextos El mejor El mejor ser chaparrito Pero con muy buen cerebro Y si me he ganado El puesto De las plazas Que yo tengo En el Estado De México Es solo Porque las puedo Mando en pueblos Tienes cincuenta Y lo que salga Esa es mi clave Y arriba Toda mi gente Del Estado De México Somos Soy un hombre Muy tranquilo Solo cuando estoy Dormido Y el que quiera Despertarme Es para Pelear Conmigo Pues ha sido Era mi padre Lástima que se haya ido Los consejos Que al medio Presente Los llevo yo Ser bueno Con el amigo Y malo Con los enemigos Me gusta montar caballos Y por supuesto Bailarlos En las fiestas De mis pueblos Me divierto Sin pensarlo Los artistas Exclusivos Siempre a mi Me andan tocando Sin medida Me divierto Hasta unos pases Me aviento Ya cuando Ve algo Me siento Mi doctor Me está esperando Mando en pueblos Y ciudades Pero yo vivo En el cerro Acá vivo Más tranquilo Abrazado De mi cuerno La verdad Soy precavido Y nunca dejaré Agarrarme Prefiero morir Peleando Que morirme En una cárcel Si quieren saber Quien soy Solo hay que Multiplicarle Tan solo dos por cincuenta Y lo que salga Esa es mi clave Esa es mi clave Y aquí les voy a presentar Lo que en realidad Es tierra caliente Viejo Arriba Guerrero Michoacán Y el Estado De México Yo soy de tierra caliente Donde la gente Es valiente Pero también Somos muy sinceros Lo conforman Tres Estados Como ese Estado De México Michoacán Y también Guerrero Para los que no conocen A todos los municipios Que conforman La tierra caliente Les voy a decir Algunos Si la mente No me miente Yo pa' mis cuentas Son treinta y siete Comenzaré Por Guerrero Altamira No, Coyuca Ciranaro Arcel y Punza Mala Placha País San Miguel Sin faltar Mi Ajuchitlán Y para cerrar También se aplatear Falta Capeguala Y este es Gerardo Díaz Y su Gerardo Guía Este es puro Tierra Caliente Guache Traigas el mezcal Compa Giovanni Pero que sea Es igual que un viejo En Michoacán Se divide En dos caloros Es la región Es la región De mi tierra caliente Uno el valle de Apatzingán Y otro el valle de Huétamo Y quedan de esta forma mi gente Que en el valle de Huétamo Se encuentra también San Lucas En el valle de Huétamo Que en el valle de Huétamo Y ahorita digo los que faltan El Valle de Iapanzingán No conforma Nueva Italia, Tepal, Getepec y Buenavista Para Cuaro y la Guacana Zamora, ponme un bureco y para cerrar También zapatearme pa'l paguililla Y espalda la pucha, guache En el Estado de México Tenemos a Terjupilco, a Matel, Petla, Talla y Luviano Descate y Planza, Casonapal También nacimos guerrero y hasta Santo Tomás de los Plátanos Y así es como he terminado Otro gusto calentano para que lo zapate mi gente Estos son los tres estados Y también los municipios, los más mentados Que conforman la tierra caliente Música Música Más de treinta camionetas Vieron por el boulevard Todas con banderas negras Así las veían pasar Adelante iba el hombre Que ya van a sepultar Así despedía la flota Al comandante Patotas El que cuidaba la plaza Ay, el Miguel Alemán Música Música A pesar de ser tan joven Siempre pensó como grande Por eso es que grandes jefes A él lo querían bastante Siempre defendió su plaza También fue muy cauteloso Miedo a nadie le tenía Y es por eso que ese día Mataron a un comandante Tiene un cartel muy poderoso Muy bueno para las armas Toda sabía detonarlas Tenía buena puntería Celestia camuflaqueado Con un M16 Cuando iba de cacería Y esa clave para el cartel Todos lo querían bastante Hoy les duele su partida Un chaparrito le llora Pues lo quería como hermano Verlo muerto no quería Pero que vamos a hacerle Sabemos en lo que andamos Y el día menos esperado A todos nos llega el día Y esta es otra De las composiciones viejos Del cerebro de oro Música Al comandante patotas Mucha gente va a extrañarlo En un palenque de gallos O en carreras de caballos Fueron sus gustos más grandes Muy felices y se pasaban Recuerdo que en su cumpleaños En su palenque de gallos Las navajas a sus gallos El mismo se las pegaba Música Un diablo para los contras Y un santo pa' su familia Para los contras daba plomo Y por su familia la vida El junior su consentido Mucho lo va a recordar Y también toda su gente Que andaba en el mismo ambiente Porque va a ser mucha falta Ayer Miguel Alemán Música Muy bueno para las armas Todas sabía detonarlas Venía buena puntería Se vestía camuflajeado Con un M16 Cuando iba de casería Pieza clave para el cárcel Todos lo querían bastante Hoy les duele su partida Un chaparrito le llora Pues no quería como hermano Pero lo muerto no quería Ahora toca despedirlo Con mi última caravana Pa' que descarguen sus armas Como el pato Estás vacía Cuando yo me muera Quiero que me pasen Por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Sabía que me suena O sea Como el pato Pues no hay O sea O sea O sea O sea O sea O sea Gracias por ver el video.